... Mi nombre es Juan Carlos Torres, tengo 35 años de edad y nací en Caracas, Venezuela, soy nativo de la ciudad capital y vivo ahora aquí en Cabarete. Mi hobby preferido es el surfing, específicamente el bodyboarding que he practicado durante 22 años y no lo hago a nivel profesional, pero lo hago a nivel muy saludable que es muy bueno para mi cuerpo, mi alma y mi mente. Esto me ha ayudado a ser mejor persona en mi vida y a ser mejor persona con la otra gente que vive conmigo. Pero ahora les voy a hablar de Aloha Bar. Aloha Sur Café está abierto de miércoles a domingo desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Tenemos happy hour de los cocteles a mitad de precio de 5 de la tarde a 8 de la noche y especiales de comida desde miércoles hasta domingo. Muchas de las personas que vienen a nuestro local les encantan las bebidas nacionales. Nosotros les ofrecemos lo que son rones y vodka de nuestro país, República Dominicana, para ligarlos con diferentes licores y a ellos les encantan estas bebidas y eso los hace venir a nuestro negocio. Con respecto a las comidas y a nuestros platos, tenemos especiales y ofertas de miércoles a domingo. Los días jueves es un día muy especial para nosotros ya que tenemos un barbecue muy grande con buffet All You Can Eat, que ofrecemos nueve platos diferentes muy frescos que preparan las chicas con mucho amor en la cocina y así ustedes pueden venir y comer todo lo que ustedes quieran con un buffet de carnes, pescado, pollo a muy buen precio. Gracias a ustedes, nosotros seguiremos trabajando, siempre dando, como les dije, el mejor servicio y así nos mantendremos por un largo tiempo más aquí en Cabarete. Así que les invito a que vengan a disfrutar de nuestras bebidas o comidas y de nuestro ambiente que tenemos para que el disfrute de todo el público nacional o extranjero y verán que es una alternativa muy buena que les presta la zona de Cabarete. ¡Suscríbete al canal!